Ok, viene una prueba A ver Los dos Es un momento de a dos Aquí están Vamos a ver la cantidad que entregan Es muy importante Están bien buenos Cualquiera de los dos que te envíe Está en muy buen estado En el caso de los otros dos Ex compañeros Bueno, ex compañeros En las direcciones anteriores Este, el El comandante Maquetón De comisario El vuelve a cubrir su plaza Que venía anteriormente Seguimos con estas pruebas Seguimos con estas pruebas Seguimos con las pruebas ¿Qué ves, afán? excelente